Buen día, mi nombre es Sikri Lezama de la carrera en Administración y Negocios Internacionales. Es un placer compartir con ustedes esta gran experiencia de lo que es Universidad Tecnológica UTH Florida, la cual nos da los mejores servicios en educación, tanto a nivel superior como también en maestría. Así que los invito para que sigan estudiando, preparándose en la mejor universidad UTH Florida. Muchas gracias. Gracias.